hola mis buks y biches aquí ron y seguimos de nuevo con a poceon de acuerdo pues seguimos con nuestras aventuras en el mar de las olas si bien veréis que diréis hostia ron llevas un casco diferente ese mismo casco lo tiramos del lobo me he dado cuenta que aquí tenéis la diferencia es decir por ejemplo tenemos que customizar un poquitín lo que importa es el nivel de armadura mientras sea 8 que todo es nivel 8 conseguís ir así o así supongo que del lobo le pega pero que no importa yo voy con el último ya está pero que como detalle curioso que tenemos eso y esto simplemente son nuestras todas nuestras armas a nuestras armas maestría de armas y poderes se está haciendo un repaso por el tema de lo de hermes y creo que de hermes nos queda de posición hemos metido al moncro nos queda pactolus que es vaciado poseidón y el y milas es que pone que miras es el siguiente de festo pero no sé si se lo mate y me dieron la nota de esta del que ya porque era un maestro de festo con lo cual le da pasillo suyo o es que estará en la isla ya lo veremos porque ahora el de hermes no puedo reclamarlo todavía pero si no lo reclamo no os preocupéis que nos reclamaremos en cuando sea posible sabéis lo que quiero decir ahí arriba lo vamos a apoyar seguro así que y vale pues sido un reunión las nubes y cogiendo o sea afianzando el triente en sus manos agitó el mar hizo crecer todo tipo de de todos los golpes de los del oleaje y salir todo tipo de vientos y en los envió tanto por las tierras de las nubes como por las tierras del mar y entonces la noche vino con o se descendió con furia desde el cielo junto cosa juntos el viento del este y el viento del sur soplaron y el siempre feroz soplante viento del oeste con el viento del norte nacieron nacidos en los altos osas vivientes cielos rodando bueno más mientras no sería en plan arremolidando ante el anteposeidon una poderosa ola la odise la odisea número a todo por culo me sobra y si es coria que mejoráis que hacemos por aquí y os compras los viajes no aguantáis nada y así yo termes bien hechos nosotros os habéis asegurado mi favor en la edad proveniente termes así despojado sus poderes es todo lo mismo que nos dieron abajo no sé cuántos sellos de hermes me tengo ahora mismo por ejemplo puedo mirarlo de alguna forma sello de hermes ah si sello de hermes ah pone que tengo 5 vale 5 por los enemigos en principio tiene que tener entonces todos estos son todos los que están muertos deberían miraremos si encuentro una forma de volver coño me es mocho si tenemos la forma de volver lo haremos así y podemos comprobar que realmente o sea creo que sé donde está y casi o sea de una forma retórica eh tú que haces ahí pero que haces imbécil aquí es donde he salido yo las vamos para la tercera otra vez tenemos que subir tenemos que llegar para la izquierda donde está el punto de viaje rápido nosotros los de antes vale tú eres la cueva vale por aquí venga uno dos tres uno se ha matado yo no he sido para la hora los empujo con mi escudo sin cabeza chaval ¿dónde estás tú? uy ven 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 con papi que cabrón está toda la vuelta jajaja vale ahí ya está vais a darme por culo a mi hombre vale se me ha roto en la otra no pasa nada neta la curación esto pasa a ir por aquí arriba y aquí el doros vale nunca está suficiente mal la carrera de rata ya sabéis ya sabéis que ya lo dijimos en el otro vídeo que hemos ido también era el dios de los caballos tanto marinos como aquí hola hola ¿qué te crees? ¿qué te crees? ¿te voy a dejar que te vayas? caballero maldita sea ven aquí lucha como un hombre o muere como un perro venga a tomar por culo paso va esto es lo que queremos ir el viaje así que a ver si puedo ah coño por aquí tío la verdad es que después de todos los jefes que me he cargado no aguantáis nada dientes de hidra y flechas de asesino vale vale ya hicimos un arquero así que vamos me voy a permitir entonces que hagamos un backtrack ¿dónde está esto? es la herida por la hora la crópolis ¿no? sí vamos a viajar a la crópolis sí creo que no tengo que tener ningún sello más de Hermes pero pues sega solo comprobamos en un blitz a ver vamos a abrir primero mapa local era ahí arriba ¿no? sí uno dos tres cuatro cinco vale vale pues nos queda un pasillo para arriba entonces a ver si nos encontramos en el que nos quiera dar por saco que ya sabes que los guardianes tienen muy mala vienda o sea muy mala no tiene sentido el humor básicamente venga avanzamos vamos a avanzar por aquí les vemos un señor rollo que tienes que hacer de forma sutil ¿sabes? venga vamos a ir por los poderes de Hermes ahora por aquí y por aquí arriba hacer esta puntilla ya por si entonces aquí hasta que no cargas hostia no 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 uuuh uuuh de que la lío hola ¿qué pasa? vale sello sello y sello última zona desbloqueada de poder opcional ya tenemos el bastón caduceo martillo de la forja uuuh pues puedo claro tendré yo uno a tope claro vale pues cogemos el caduceo de Hermes y nos dice puedes dar uso del caduceo más o más rueda de salud por cierto y eso nos dice el bastón de los heraldos envuelto por dos serpientes bueno envuelto rodeado de dos serpientes y coronado por alas celestiales de dioses más bien alas si deificadas lleva el poder de la ligereza y la comunicación es el bastón de caduceos pues el caduceo de Hermes hostia y si quiero cambiarlo je 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 mierda no puedo je 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 que pasa aquí vale bueno no hemos visto nada es un arma curiosa vamos a hacer que ha pasado nada si si buscan buscan ya vemos ya los poderes de Hermes así que ahora sí que podemos irnos y despeñarnos para el mar de nuevo al puerto de Poseidón vale en tal cual hecho el viaje rápido apareció en este barco vindo a puerto así que no sé si se ha tornado la escena no me acuerdo de ello voy a guardar la parte no recuerdo que llegas a puerto aquí otra vez Tetis Nicandreos soy Tetis la de pies de plata Lidiera me ha dicho de que vendrías tenemos un entendimiento mutuo Poseidón será el maestro del mar pero yo tengo influencia por mi propia cuenta en estas aguas a bordo de este barco mis ojos te observarán durante un tiempo busca el santuario de los tridones para calamar las olas que azotan tu isla rompe el pilar de los temblores para callar los terremotos que separan el suelo cárgate al jefe de corceres y parcos que da a los dioses pero viene a los dioses con sus callos de guerra los olímpicos dan por hecho que este lugar está encima de todo el cosmos lo que no esperan no todo en este universo está inclinado a la voluntad de los dioses hay cosas más viejas y más poderosas incluso que ellos vale pero si yo no quería ir aquí yo quería acabar de explorar esta zona pasa que no sé porque el teléfono me ha hecho este teléfono aquí este teléfono coge y te hace un teléfono donde te dé la gana pero no pasa nada lo que importa es lo que estemos aquí el viaje hay que decir que el detalle es que voy a decir justo este fin de semana una persona querida en el canal así que si estás viendo esto se las queda por ti mencioné lo que voy a decir que iba hacia el juego ese con gráfico como dijiste porque fue como en plan bueno no exactamente pero fue como estilo de estética está bien pero es como un poco mierdecilla que es verdad porque hay algunos indes pero hay que entender hay que entender por ejemplo que pese a todo lo demás el que tengas el agua que los objetos puedan flotar es una chorrada ¿no? solo tiene eso ya está espérate me he perdido espérate espérate no puede ser que esta habitación solo tengas esta mierda a mí claro no pues hostia hay un objeto hay techo hay falso techo anda ron flechazo muy bien ¿qué hacía yo? mi hostia no me guara discurso del del no discurso no disco del retorno una vez tocado por Hermes este simple este simple disco de deporte ha sido encantado para volver a su maestro cuando lo arrojas coño wow puede ser interesante que hacía yo tiene que haber algo por aquí ya está vámonos de nuevo si me extrañaba pero que vamos a hacer ¿no? antes de seguir por aquí veamos que gano no gano hasta que morís hombre me fastidia que por qué sois una fuente sois una fuente inagotable de recursos hasta que se entre ya hasta que se han entrado la puerta la puerta está sellada vale 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 aquí abre otra anda vale y arriba es otra ah pienso que los puzzles esta casa por ejemplo hay otra entrada a esta casa vale y aquí nos dice cuando Tetis claro Tetis es una nymph una nymph una nymph una herida cuando Tetis tuvo un bebé el bebé Aquiles con Peleo que Peleo era un no realmente Peleo era un humano no era un herrer era un humano duchos o sin el arte de batalla y entonces ya sabéis Aquiles la historia del tendón pues Tetis es su madre cuando se nos encontramos es la madre de Aquiles cuando tuvo el bebé Aquiles con Peleo deseó poder hacer a Aquiles inmortal y sin que Peleo lo supiese pues básicamente hay varios mitos aquí por ejemplo dice pues lo escondía o sea lo metía de noche en el fuego para poder destruir el elemento mortal que el bebé había heredado de su padre pero un día pero por el día o sea por el día encima lo bañaba de Ambrosia que la Ambrosia es la bebida de los dioses bueno si los juegos de los dioses pero Peleo lo observó y viendo al hijo como se retorcía en el fuego entonces gritó y Tetis de esta forma pues evitó cumplir su propósito entonces dejó a un lado a su niño o sea a su crío y se volvió a las heredas esto se volvió a Polo Duro biblioteca eso es un mito el otro es que lo fue de mañana al río Estes y al río de los muertos o sea en cuanto esta parte de mito se refiere a que la parte que tocó el fuego que quemó es el talón pero dices vale supuestamente debería ser como el niño heredó parte inmortal e inmortal no mola que es la única parte que se quema fue esa entonces está el otro mito más reconocido que es que el Tetis lo envió a todo por culo el de que directamente Tetis lo bajó al río Estigia lo bañó pero para poderlo bañar necesitaba cogerlo de una parte del cuerpo y ese cuerpo la parte que o sea el Estigia digamos que mató toda la parte inmortal le tenía que sujetarlo porque si no se moriría entonces la única parte por lo que sujetó fue el talón y por eso su parte realmente mortal mientras el resto del cuerpo es el de un dios inmortal y ya sabéis ya el resto de la historia no hace falta quien no se conoce mitología aparte o pelis de Troya aparte el mito de Aquiles pero decirlo que es otra forma de decirlo tenemos esto aquí vale y esto ya nos ha abierto las dos de abajo muy bien pues nada ahora bajaremos cogeremos esa llave sea lo que sea ya está venga y tenemos ahí creo que es una logia de cazadores me parece no hay que bajar más para abajo vale tenemos la de los saqueadores vale esto dice ay para ahora se acerca el rumor de que eufemia bajó con todas las manos hace unos días estaba atardeada de tesoros de Atenas la rica sí que creía que podía evitar el juicio de los dioses tengo dismanos en sus registros internacionales y se oculta en una cueva en la isla del noreste entonces ya tenemos aquí donde tenemos que ir tengo serios sitios una isla del noreste otra isla para ir al sureste destruiremos todo el mapa no os preocupéis nos llevaremos unos cuantos vídeos pero así eres todo el mapa del juego si bien ya soy consciente aquí nos queda cosas por el agua si bien soy consciente de eso de que fuera fuera si bien soy consciente de que bueno que hay cosas nos dejaremos cofres porque esto a fin de cuentas será un cuando son series que ya he grabado como que ya traje como que sabe mal volver otra vez a grabar todo extra pues esta la dejé más o menos a medias y me salía mal sobre todo esto ya está todo ¿no? entonces ya sabía mal volver a buscar todos los cofres aparte ya sabéis que tengo planes de como se espamea la carne ¿no? ahí de repente tengo planes de traer otra variedad de series que a lo mejor ya dejaremos lo que es la parte de traer indies en viernes y domingo y tenemos otros vídeos de otro tipo directos de otro tipo o más directos ah vale es aquí el mercado de armas vale coño ya decía yo me falta algo tridente hacha mira tenemos aquí de todo blast yard pues un tiridente hachitas vale tridentes son armas de aquí si vale son armas de aquí vale pues venga vamos al mar entonces tenemos la protección de tetis nos ha dicho vamos a guardar tenemos que buscar el jefe de los caballos tenemos que buscar el pilar y lo demás ves tenemos ahí las misiones principales estamos en el centro pues tenemos todas las misioncitas que estamos queriendo así que bueno vamos a empezar vamos a empezar supongo que podemos empezar a la izquierda y arriba o sea vamos a completar todas las filas vale empecemos hacia la izquierda y vamos para arriba así que al oeste hace suponer atacar piratas puede haber de todo a veces no creo que venga 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 el mar a bajar me da un mal rollo bajar lo digo muy en serio porque es como ves o sea es como estar otra vez en inframundo es una mierda básicamente menos mal de esto para poder ver todo cuando estés muy fuera pues a veces hay hay bicho o sea coño veis lo que os digo que hay bichos hay perañas pues ahora yo madre vale estamos en la izquierda así que vamos a ir lo bueno es que aquí no te dice donde estás o sea espabila estamos dos a la izquierda con la de ahora seguimos en el mar no tenemos nada no siempre hay cosas de hecho no me ocurre cuando hay cosas haremos por suerte la gota raza que nos dice todo nos quedará muy bien vale ahora tiros para el norte iremos para el caballito os haremos fila a fila vale no habéis visto nada porque hay un problema importante y es que hay muchas más posibilidades de que se buguee y en algunos sitios ¿os acordáis de Ares? pues esto es mucho peor ya os lo avisé bueno avisé en Atena pero en Atena no se me ocurrió ninguna vez pero aquí sí que tiene problemas toma por culo hombre me hace molestar a mí tú ¿quién más hay? que me lo cargo vale da un barco y ya está coño que lo he tirado no hostia ¿veis que mala follia de gas de los peces estos? ¿pero qué coño os pasa tío? madre mía o sea la habéis visto ¿no? hasta donde se haya rodado claro aquí no puedo subir madre mía putos pescados mira que al igual que he perdido eso al igual me arribo a coger otra vez ¿sabes? venga vamos para el norte o sea vamos a hacer el recorrido en plan zig zag lo que pasa es que hemos empezado pues como empezamos para el norte logremos a la derecha y iremos haciendo todo uno a uno ahí es la seamos ¡epa! tenemos aquí marrón marrón atrás dice atrás tu madre fuera hombre se te va arriba es a repetir de eso me da que no me da que tratas de repetir tú no sé algo me dice toma yo también sé pegar mira mira no le come chaval me gusta porque pone entra el mar enter de sí será más bien entrar al barco ¿sabes? pero bueno no vamos a juzgar wow 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 a qué peleita bravo tío se han dicho que son muy fáciles porque son muy fáciles esto es rápido pero chaval te falta experiencia vale haremos esto madre mía la pasta adiós tenemos aquí el de brillante el de vigor si la cuestión es quedarnos todo que podamos y ya está ya estamos en un momento que ya nos despreciamos nada a ver ¿dónde está? la de Midas la de Midas la de Midas es que estos tíos no hacen mucho daño entonces si los fuisteis con la de Midas os darán dinero adicional podéis farmear dinerillo y ese se descojona ah vale ahora se ha muerto con la de Midas sobre todo es eso que os dan dinero extra a fin de cuentas antes de volver o tengamos que volver y liarla nos interesa sobre todo coger las últimas mejoras que podamos de todo para la última pelea claro muy bien el mar volamos nuestro arco todo correcto ahora vamos a ir al sur o al este tenemos pues estamos lo que se nos quiere pues al este vamos a la isla a los caballos y así iremos completando poco a poco madre mía madre mía madre mía barco de erota y vamos a guardar no te me petes por favor me has pegado un par de petes muy malos gracias es que lo peor no es que te petes lo peor es que te petes cuando estás guardando quien vamos a poner el pie en la isla sala de los caballos el señor Poseidón aquí conserva sus creaciones favoritas para la ruina del mundo traspasar aquí es una llamada la furia del maestro de los corceles tanto en la tierra como en el mar sabes que pienso decir chaval vamos a ir a arco no pasa nada hombre duelo honorífico caballo te vas a repartir de eso creo que no chaval a ver puedo vamos mis corceles pero no matéis el caballo matad a la gente que has quedado de soldados que crueles que son epa oh me encanta tu chaval vale podemos ponernos flechas más bestias no tenemos aquí a ver puedo saltar puedo leer esto los caballos no los caballos que están a ver te voy a decir blum blum vale los caballos que están más allá de ser veras criaturas mortales a menos que tienen una naturaleza audaz se les dieron una mente sutil y un corazón siempre saben lo que mejor de hecho siempre saben dónde está su querido cerca bueno el que se lleva el carretero y también se acercan cuando veas un glorioso jinete y también sufren la pérdida de sus camaradas cuando caen en las guerras opian de batalla dice bueno que no matéis el caballo hostia que lo dejéis vivo ahí tío tío que las flechas estas son hiper caras vale cabrón cabrón madre mía tú te estás haciendo esta pera aburrida vale atravesado hombre es que es que o sea me lo habéis visto a ver que hay una estatua y yo creo que se ha quedado bugueada por favor os podéis apartar ah no puedo saltar de ahí hostia vale bueno vale ahora que no hemos visto nada te vas a repetir si ya no veo ya claro estamos por aquí más caballos más soldados se me ha roto todo la isla la verdad es que es larga aquí te puedes gastar munición que lo veas muy bien muy bien y nada más vale a ver madre mía esta montaña maza de bronce maza de bronce venga despellemonos muy bien pues quitando el cabello aquí ya tenemos todo listo a ver vamos a hacer un teo corrido para atrás y ya está a callar venga tucutu 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 vamos para la isla pues tiramos al sumercio ya está nos queda la zona de arriba el jefe ya está eso sí vamos a ir por aquí esto es zona de pelea porque lo estoy viendo hecho para que te distraigas y ya está vale pues nada hoy va pues nada vamos a ir dejando por aquí así que espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis tener los poderes de los dioses bien cargados y nos vemos después de cargar partida